Muchillo Chica bonita Zapatos de rezo, bordado, deseo, te voy a comprar Voy a ser más gracioso, más lindo tu paso Y será más ágil para zapatear Ay, qué bonita es la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta del sol Cuando los chorros valientes traen con sus cantos La animación la fue llamando Cucurru, cucu Cantaba Por más que me veas a veces llorosa, no creas que siento el amor El que perdí La prueba bien clara está tarde a este nido Pasaste con otra para verme sufrir En vez de enojarme como tú has querido Di vuelta la cara y me puse a re Si lloro no creas que es por tu cariño que ya lo he perdido No vale la pena derramar más lágrimas por un amor Ya lloro no creas que ya lo he perdido Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad Tú te habías ido para siempre Me despertó la realidad Y fue la muerte De mi alegría y mi ilusión De no perderte Con qué razón sentí el cansancio de tus besos Te pregunté Si todavía me querías Y con silencio contestabas Mi pregunta Si es tan divina la verdad ¿Por qué mentías?